¡Buenas noches, Maracaibo! ¡Buenas noches, Venezuela! Bienvenidos una vez más desde este lado del patio por Capital 90.3 FM, un estilo, una radio. Buena semana, ¿eh? Bastantes días de descanso para el señor Carlos Aguirre y para todo el equipo desde este lado del patio. Para ustedes también, creyentes, no creyentes, esta semana, como se le conoce, Semana Mayor o Semana Santa o Semana Sángana, como dicen algunos escépticos. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy, hoy es lunes de Conversa en el Patio. Saludamos a la gente del patio, la gente que hace posible este programa en la sala técnica del señor Carlos Aguirre. Ahora, Patricia Herándia en la producción de este programa y las cámaras. Para todos ustedes, Ángel David Sardi, certificado de productor nacional independiente número 29.453. Nosotros comenzamos así. Javier Ricón estrella, Madeline León. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo estuvieron con esta súper mega semana de vacaciones? Yo feliz. ¿Sí? Yo postrada para monstruos. Pero vi mucho Netflix también. También viste Netflix. Yo no vi tanto. ¿No viste? Casi nada. Me dejé llevar por YouTube. Ok, está bien. Bueno, YouTube también es una plataforma de películas. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy entrenándoles. Hay documentales, etc. Hoy vamos a hablar acerca de precisamente lo que acaba de pasar. La Semana Santa o la Semana Mayor o la Semana Sangana. Me asustaste con lo de que acaba de pasar Semana Santa. No, no, o sea... Religión. Santo Cielo, Santo Cristo. Desde mi perspectiva. A ver, a ver, a ver. Tiene una perspectiva. Si usted es sensible ante este tema, puede cambiar desde ya la emisora. Porque la adoración a un crimen... A los patrocinantes no le gusta ser matado. A la adoración de un crimen cruel, como la matanza de Jesucristo, ¿verdad? Rendirle culto a una muerte perpetuada por maldad. Es la ignonimia más grande que se puede... ¡¿Qué?! Bueno, pero el Padre, Dios y el Espíritu Santo... ¡Amén! ¡Ele es un blasfemo! Yo creo que eso no se puede decir en radio. Y no queda, no queda. Yo soy de los que piensan que no se puede celebrar un crimen tan horrendo como el de Jesucristo. Como algo realmente importante o trascendental. Siendo él mismo quien dice que la muerte no puede dar vida. Y que él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y que vino a dar su vida, no vino a morir por nosotros. Este viacrucis o todo este padecimiento de la Semana Mayor es celebrado por la mayoría de las religiones como algo importante. No solamente estoy hablando de la católica, también de la angélica. Cuando el principal estatuto es Jesucristo vino a morir por nosotros y por la sangre de Jesucristo que somos salvos. Y porque las llaves de Cristo es la que nos salva. Me parece algo completamente grotesco, horrible y cruel. Es que es grotesco porque no se celebra. Pueden sentar. No se celebra. Se conmemora, se conmemora. No se celebra. Bueno, pero si hay... Estamos aclarando. No, pero si hay una celebración. No, si hay una celebración. La gente lo hace, lo publica, lo cree. Bueno, el sábado de Gloria es un parrandón. En la noche y todo. Bueno, absolutamente, porque la resurrección es como la cosa. O sea, está cerca. Que ya no es sábado de Gloria, por cierto, ¿no? Ahora es sábado... De Gloria Estefan. No, no. No, ya eliminaron la palabra Gloria. Ahora la sustituyeron por sábado... Sábado... Sábado en la noche. Esa True Night Live. No, no, pero... Ese es el tema de hoy. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Gloria Trevi, ya no. Del patio. La Semana Mayor, Semana Santa o Semana Sángana. Mientras tanto, nosotros hacemos una pausa. Los sacerdotes judíos de la época fueron los que ordenaron la muerte de Jesucristo. Porque él estaba yendo en contra de lo que era la ley de los judíos, precisamente. Y su mensaje revolucionario, ¿verdad? Desde que lo tildaban de malandro y de asesino porque se la mantenía con prostitutas, etc. Y todo el... Cubre Mario Magdalena la mala fama que haga. Todo el trabajo, todo el trabajo que venía haciendo Jesucristo iba en contra de lo que manejaban las leyes de ese entonces. Y esos mismos judíos fueron los que ordenaron la muerte de Jesucristo. Y precisamente... ¿Y adivinan quién no creen los judíos? ¿Cómo? ¿Adivinan quién no creen los judíos? O sea, los judíos no reconocen a Jesucristo como a Lucía. No, claro. Precisamente porque lo mataron. Por supuesto que no. Claro que lo mataron. Y además de eso... Nunca voy a trabajar en Hollywood después de que... Además de eso, además de eso, está poniendo una sociedad, un grupo importante de la sociedad a nivel mundial, que es la católica, que venera y adora la cruz como símbolo de santidad. La gente que está mal. ¿Verdad? Cuando ese era el lugar donde mataban a los asesinos de esa época. No, y que de hecho los católicos que creen en la Virgen María, la Virgen Maldivia o la cruz porque le mataron al muchacho. Ya va, pero si en esa época la pena de muerte hubiese existido y hubiese existido una silla eléctrica donde mataran a Jesucristo, la gente tuviera y se hiciera la señal de la silla eléctrica cuando pasara por una iglesia. Y en vez de la iglesia tener una cruz, tienen una silla eléctrica. Eso es lo que se distinta. Si hubiera sido algo dramático y hubiese sido como un... o sea, una silla eléctrica y la gente... Claro, la iglesia es producto del paciencia, la cosa. Por supuesto, de hecho, las iglesias de la Virgen Maldivia no hubiese sido una silla eléctrica, hubiese sido una cruz. Claro, hubiese sido algo... No, es dramático, es dramático, es bonito, te expone... Porque ahí fue donde lo mataron. Pero es que se les ocurrió... Claro, pero se les ocurrió allí porque era más pintoresco. O sea, lo de la cruz... Desde el principio de los tiempos amén. Pero la cruz era pintoresco, ¿no? Es que por eso la muerte en cruz, de hecho, se dice que Jesucristo no muere en una cruz, muere en un palo. Ah, también. O sea, ya esto es una cuestión meramente estética. Exactamente. No, como sabemos que no era rubio. Porque si bien recordamos, él fue hecho hombre para mimetizarse entre los hombres. Claro, estamos claro. De haber nacido, que ha tirado a basura y lo hubiesen matado. Hubiese sido como un águil, ¿no? Estamos claros que en el judaísmo era ley que había que matar al cordero para la expiación de los pecados. Y que la gente cuando tenía que, para limpiar sus pecados, tenía que ofrecer el sacrificio a un animal para que sus pecados fuesen perdonados. Una gente que está... Eso se extrapola. Lo que pasa es que también las religiones hacen una mezcolanza de la Biblia. Porque dicen, la principal mentira de las religiones es que la Biblia es la palabra de Dios. Y que toda la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia simplemente es un compendio de libros que se hizo en un concilio, en 430. Han dicho unas palabras que me tienen locas. ¿Verdad? Donde los sacerdotes dijeron, un grupo de sacerdotes dijo, estos libros sí son inspirados y estos libros no. Pero eso no significa que toda la Biblia es la palabra, porque hasta el diablo habla en la Biblia. Correcto. Entonces, esa es la principal mentira. Entonces, hablando de eso, en la mezcolanza que hacen, atribuyen en la muerte de Jesucristo como un acto heroico y de santidad, ¿verdad? Por ese enlai judía que había de que había que matar al cordero para espiar los pecados. Pero es absurdo que alguien haya venido al mundo y que su única misión sea morir para salvar a la humanidad. Eso no tiene sentido, desde mi perspectiva. Para mí tiene más sentido lo que él, la filosofía de vida que predicó, lo que él enseñó, las buenas nuevas que vino a dar, de cómo vivir en una vida positiva, de amor, de perdón, etc. Lo que, el mérito que tiene Jesucristo, no su muerte. Tienes razón, pero vas preso igual. No su... Porque, volvemos a lo mismo, o sea, el merchandising de la iglesia está basado en el drama, en la vida. O sea, está basado tanto en el drama que celebramos la muerte en vez de conmemorar la vida. ¿Entiendes? O sea, tú tienes razón en todo lo que acabas de exponer, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, este, nosotros somos así. O sea, fíjate que a mí, por lo menos, me parece súper morgoso entrar a una parte donde hay un señor crucificado, sangrando. Y es el único que resucitó. El resto de gente que no se sabe si resucitó o no, que son los santos y todos, aparecen con mantos llenos de luz, rayos, la misma virgen, etc. Y el que se sabe, por lo menos históricamente, o el que se ha repetido... El que Discovery me dice. El que Discovery dice que resucitó, que no estaba en la tumba cuando lo fueron a buscar, aparece moribundo, como tú dices, lleno de sangre y muerto. Se supone que la nueva ola de la iglesia católica utiliza la imagen de Cristo resucitado. Pero, según la Biblia, no debería usar imágenes de nada, absolutamente nada. Nada, porque eso está mal, dice el mismo libro. No, pues si vamos a hablar de... podemos tener siete programas seguidos, una serie de programas hablando de contradicciones de las religiones y de las contradicciones de la Biblia. Es que eso es lo que voy a decir. Voy a hablar yo, voy a hablar yo. Voy a hablar yo. Yo estoy en la etapa de Discovery. Es decir, todas las teorías, más allá de las religiones que uno quiera saber o analizar o interpretar, ya todas están en Discovery. Espero que ya, a partir del año que viene, aparezcan en Netflix. En History Channel. En Netflix. Pero, ya todas las teorías que sí es que luego quedó, aseguró que se revivió, que se veía blanco, que se veía negro, que si era lo que sea, que si Marta Lena era, que si no era, lo que sea, ya todos están en discopentidad. El que ha visto eso, ya todo aparece. Ya no hay que pensar. Mi pregunta es la siguiente, nosotros los terrestres de la Tierra, es bien que creamos en algo, es bien que estudiemos la Biblia todavía, es bien que además de la Biblia analicemos otras religiones, que tengamos posición sobre este planeta vestidos de alguna religión, es bien. Amigo, el conocimiento siempre será bienvenido. Pero no el conocimiento, no el conocimiento, sino asumir la religión. Pero como religión, la espiritualidad siempre es bien, la religión daña, perjudica. Enormemente, enormemente, porque las religiones son sistemáticas, y todo sistema es excluyente. Claro, y si seguimos hablando de Discovery, tenemos también a estos personajes que se han autodenominado Mesías, y esta gente que ha hecho barbarias y desastres por extrapolarse del mundo, y porque grandes congregaciones lo han seguido, y el final es suicidios masivos. Políticos y empresas también lo han hecho. Sí, claro, pero la religión es... Ahora, ahora te comento, yo ando, ustedes saben, en una onda de que Dios es amor, me conecto al amor, es Dios. No estoy con ninguna religión, y precisamente soy el que dice todo el tiempo lo de que la espiritualidad une, la religión separa. Pero también considero, siempre lo he considerado, que la religión es un contenedor de nuestra sociedad. Si no hubiese existido religión, no existirá la humanidad. Las leyes... No, 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 no. Las leyes son contenedoras de la sociedad también. Son convencionalismo que adoptamos para tratar de estar con la conveniencia. Es un sistema, por eso tiene reglas. Pero creo que si no hubiese existido religión, te está hablando a alguien que no está relacionado a ninguna religión, de verdad que no, y no soy un rebeldito que, ay, voy a decir que no soy religioso para ser macho, me dicen otras tatuas aquí. No, no, realmente no estoy asociado prácticamente a nada, a ninguna religión. Me cae bien alguna gente, algunas cosas chéveres de los religiosos. Por ejemplo, los evangélicos me encantan como cantan, los católicos me encantan ese artilugio de las bodas de blanco, y otras cosas me encantan. También me encantan ver caminando los dos tíos testigos de Babasson. Los testigos de Babasson. No es el caso, porque se ven demasiado sexy aguantando sol. O sea, me encantan cositas divertidas. El propósito, el propósito de las religiones es positivo. Pero se desvirtúa. Ah, bueno, pero es que... Se desvirtúa hasta el punto donde dice que daña, que cercena, que temoriza, que lo que necesita es tener a la gente cautiva, con siempre el temor de que te vas a castigar, te vas a ir para el infierno, eres un pecador. Pero fíjate que yo me detengo, y me quiero decir en el mundo. O sea, ¿dices que tú por ser homosexual estás poseído por un demonio? Claro, totalmente. ¿Me entiendes? A veces creo que sí. Pero la cosa es que... Pero no son estas del Dios del amor. No son estas del amor que nos da a todos. ¿Dos es bueno o es malo? Pero bueno y malo no puede ser. Dios es bueno o es malo. Pero bueno y malo no puede ser. Mi teoría es que no existen ni los buenos ni los malos, sino que cada quien es un universo. Lo explico. Pero hay un bien y un malo. ¿O no? Es universal. En la teoría no existe el buen y un buen y un malo. Pero para la religión es toda. Dios es bueno y Dios es malo. Dios te manda ese cáncer porque es una prueba. Es algo absurdo. Creo que es algo absurdo. Yo vivo aquí en Venezuela y yo vivo aquí en Latinoamérica. Yo sé cómo es ese asunto de esa religión. Es cierto. De esa. Pero es buena. Ocho a cuatro minutos de la noche. Estamos de vuelta desde este lado del patio. La semana tenebrosa, mal llamada Semana Santa. Escuchen esto. El comienzo de la semana tenebrosa es así. Judas comienza traicionando a Jesucristo. Lo vende a sus enemigos por 30 monedas de plata. Pedro lo niega tres veces y maldice negando haberlo conocido. El pueblo, influenciado por esos líderes judíos, religiosos, pide que liberen a Barrabás y crucifican a Jesucristo. Lo condenan los testigos falsos. Los soldados del imperio lo escupen. Lo obligan a cargar la cruz o el palo ese donde fue asesinado. Lo crucifican desnudo y finalmente lo matan. Ese es mi esbozo. Y bueno, no lo inventé yo. Es el esbozo de lo que realmente sucede esta semana. Fue lo que pasó. Nada de lo que yo dije es positivo. Y nada de lo que yo dije trasciende. La muerte no puede dar vida. Sigue siendo mi punto. Hemos conversado fuera del aire también al respecto. Javier hablaba de un punto importante que es el... Que si es contenedor. Así sirve de algo tener religión en el planeta. Que si de alguna manera le baja dos a la gente y que no se autodestruya. Como ustedes decían, es una norma. O sea, hay leyes dentro de las religiones. Y eso, bueno, le baja dos a la gente que está forada todo el tiempo. Bueno, pero también en el nombre de las religiones han cometido atrocidades. Y matan y se van matando. Y matan y rematan. En el nombre de Dios. Y repito, el hombre siempre va a buscar razones religiosas, políticas, administrativas para matar gente. Para matar gente. Ojo, pero no es que estoy celebrando ninguna semana nada. Porque yo no celebro semana nada. Todo lo contrario, estaba buscando salir de aquí porque ni siquiera estaba celebrando. Ni marchas estaba celebrando. Entonces, yo no es que esté casado con ninguna religión. Pero ya de verdad no me importa. Ya no me importa. Ya ni siquiera quiero analizarla. Ni siquiera quiero analizarla. Yo quiero que la gente analice. Lo de siempre. Vean en capítulos anteriores de este programa. El amor. Si me conecto con el amor, ya me conecto con Dios. Y tú mismo lo vives diciendo mucho. La espiritualidad, la religión se para. Terriblemente. Hay que intentar practicar eso, sí. Porque nada se vemos con decir que la religión. Se para y la espiritualidad une. Hay que practicar también. El amor. El amor. La espiritualidad. Hay que practicar. La espiritualidad no es un asunto que. Creo que va a llover espiritualidad. No. También hay que entender que el respeto, el amor a sí mismo. Es una cosa que transciende. Y eso fue lo que realmente trascendió del mensaje de Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona. No matarás. No vas a robar. Si el que te ofenda, deja que lo haga. No busques conflictos. Húyale al mal. Ese es el legado real del Jesucristo. En el que yo creo, por lo menos. Y en el que la gente dice que resucitó. Más no su muerte. Porque eso fue un asesinato histórico. Y está completamente comprobado. Vamos a aclararlo. Tú dices lo de no busques conflictos. Eso también depende. Porque Jesús, si algo tenía, es que era un rebelde. Vamos a estar conscientes de eso. Y que defendía su postura. O sea, hay un pasaje bíblico muy famoso. Que fue cuando agarró una corajina loquilvina. Y quería matar un poco de mercadería que está en el tema. Por eso se lo mata. O sea, hay un... Exacto. Porque hay un defender lo que se cree, ¿no? Y hay un practicar de lo que se predica. Que es lo que pasa mucho con las religiones. Que yo puedo salir de la iglesia diciendo, Ay, sí, qué bello todo. De verdad, la misa y salmón. Ay, Javier Esparico, quítalo de aquí, por favor. Totalmente. Si te explicas, amiga. Ahí quedó muy bien explicado. Ahí quedó muy claro. Claro, ahí quedó muy claro. Claro, ahí quedó muy claro. Claro, ahí quedó con la tel. Nosotros hacemos una pausa. Y enseguida estamos de vuelta desde este lado del patio. Recuerda, arrobate desde este lado del Patio Nísteram. Hoy hablando de Semana Santa, Semana Mayor o Semana Zángana. Si usted es sensible a estos temas, cámbienos. Y nos escucha mañana. La gente, desde el principio de los tiempos y las civilizaciones, siempre han tenido la necesidad de creer en algo. En una deidad, en una fuerza. En una deidad de María. De hecho, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a la lluvia, etc. Yo creo en Beyoncé, etc. Yo creo en Beyoncé, en New York y en el White. Pero también estamos claros que mientras más irracional sea, mientras más ilógica sea la propuesta de X religión, no voy a hablar de aquí de ninguna, de todas, la gente tiene más adeptos y tiene más seguidores y, pues no sé, es una analista. ¿Así es la católica? No. Mientras más incoherente sea. No, no te acuerdo. Mientras más incoherente sea, la gente lo... Claro que sí. No, te explico por qué, Ángel. Porque de hecho, la religión, bueno, ya que nombraste, ha sido tan inteligente... La católica, ¿no? La católica, ¿no? ¿De dónde sale la figura del santo? De... ¡Santo, santo, yo te amo! No, la figura del santo nace del hecho de que tú, ser humano o terrestre de la Tierra, como lo haces tú, puedes elevarte a un nivel de vida. Es que no es, o sea, ¿qué pasa? Que la iglesia... Eso es absurdo. Para ti, mi amor, pero lo que me... ¿Qué te quiero decir? Es publicidad. Sí, sí, sí. El acercamiento. Sí se puede y sí se consigue. Claro, tú te elevas como persona, como ser humano. Te elevas, te elevas. Pero, ojo, ya esto... Pero se supone que precisamente porque la Biblia lo dice, no eres digno de adoración. Ajá. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Absurdo. Pero es absurdo que los adoren. Ajá. Es absurdo, pero te lo venden de esa manera. ¿Me entiendes? Porque qué... Pero eso te digo, mientras más absurdo sea el planteamiento... No, porque no es absurdo, porque tú estás hablando de algo muy cierto. ¿Sabes por qué es absurdo? Que uno puede seguir la vida de Jesús, ¿no? De culpa que no te interrumpa, pero me parece realmente absurdo. Me parece realmente absurdo que yo tenga que ir hasta un sacerdote para contarles mis pecados cuando supuestamente el que yo creo resucitó y tiene un contacto directo conmigo desde la oración, desde mi casa. No, eso es totalmente ridículo. Y eso lo hace la gente. Eso lo hace la gente. Lo sigue haciendo la gente porque eso es lo que hacía la ley judía, el judaísmo. Se practicaba eso. Esa mezcolanza que existe de no comprender la Biblia científicamente, lógicamente, como una ciencia, la cristología como ciencia, ¿verdad? Es cuando aparecen esos absurdos. Pero te explico algo de los sacerdotes. Eso yo no creo que responda tanto al hecho judío. Eso responde a porque el ser humano, como tú lo dijiste, necesita figuras de autoridad. Ajá, y aprobaciones. ¿Me entiendes? O sea, volvemos a que... Ajá, ajá. A ti no te importa, pero volvemos. Es lo mismo de todo lo que hemos hablado en todo el programa, en todo el programa. En el express. Vamos. El aquí y el ahora. Ajá, ajá. O sea, como él no me va a responder. Ajá, ajá. ¿Verdad? O sea, porque yo no... Y aparte, que sería un atrevimiento. Alguien de la religión evangélica me dijo que ellos le pedían como manifestaciones a Dios, así como que... el David no me quiere que se rompa la taza. Cosa que me parece una fuerte respeto porque el otro tiene que estarse ocupando desde mi edad, ¿verdad? Pero precisamente, o sea, ese ego y ese autoestima, porque eso no es autoestima, ese ego del ser humano, te dice, yo necesito algo para pagar. Para que si no se le guste una... No lo extrapola de lo azul. No, eso no le quita la naturaleza humana. No, claro que no. No es una naturaleza humana. Y si yo te acepto toda esa emoción que tienes, que resume una sola cosa, lo que él está haciendo. Ah, todo es estúpido. Yo te lo acepto. Resume. Todo es estúpido. Si yo te digo eso, todo es estúpido. Ajá. La realidad del planeta es que todavía tiene religiones y que todavía existen, y que esto está aborado, estrechado de religiones. Entonces, ¿qué? La necesidad, lo dijeron ustedes ahorita. ¿Cuál es el segundo paso? La necesidad de creer, la necesidad de creer. No, el segundo paso es nada. Por esa arista de que la espiritualidad une, todos debemos respetar las creencias de cada quien y debemos asumirlas como parte de la necesidad humana sin tener que afectar al otro porque tú crees en negro, tú crees en blanco, tú crees en San Benito, tú crees en esto. Porque a fin de cuentas, cada quien tiene el derecho y la libertad de creer en Dios o en cualquiera que sea, como sea, como se llame, o el diablo, o no creer en eso. ¿Estás de acuerdo con el aborto? ¿Ah? ¿Estás de acuerdo con el aborto? Es un tema bastante... ¿Católico es potencioso? Es un tema... No, es un... ¿Potencial católico? Ahí se me insultaste. Ajá. Me acabé de insultar cuando yo soy católico. ¿Qué sueldo y todo? No, yo sí estoy de acuerdo con el aborto en ciertos aspectos. Ok, ya no es católico. No, no, no soy católico, ni soy evangélico y Dios me libre... ¡Ah, Dios me libre! ¡Dios me libre! No, no, para nada, para nada, para nada. En la pausa se descubrieron cosas importantes como el background religioso que está de cada uno de nosotros los que estamos conversando aquí. Javier, por favor, comienza. Mi familia... No voy a hacer la forma de la iglesia. Ajá. Bueno, porque yo era farmacia. Mi familia... No sé, hasta mis cuñados son moraguillos de los que dan... De los tipos que dan la hostia. Ok. O sea, nosotros nos hemos criado en una iglesia. Nos hemos criado en una iglesia. De hecho, yo me salí, pero yo estoy ahorita, no sé... Del padre, del padrecito... Porque tú eres preso. El padre es de un porno. Ajá, tú eres preso, ok, no sé. No hubiese oído la... Por mi parte, mi papá fue pastor evangélico y reverendo por muchísimos años. Fundador de iglesias importantísimas aquí en Maracaibo, movimientos eclesiásticos a nivel nacional e internacional. Y bueno, gracias a Dios se salió de eso. Y se libró de eso. Bueno, y de parte de mamá también. Y de parte de mamá también. Bastante iglesias que te vio, fuiste para Nueva York. Sí, también, sí. Iglesias varias. Bueno, mi papá... La historia es más interesante. Y te gustaron, y te gustaron. Mi papá es súper, súper católica. A mí me encantan las iglesias, las estructuras son espectaculares. No, en Nueva York son un pozo. En Nueva York son increíbles. En Europa son bellísimas. Increíble. Bueno, mi mamá es católica, católica, hace rima. Mi papá, que es un poco más interesante en ese aspecto. Yo fui bautizada y todo, estudié en colegio de monjas, pero a los siete años él decidió ser Krishna. Tres años después se metió a budista. Luego la metafísica lo arropó. Terminó siendo testigo de Jehová. Pero sigue siendo rebelde. Te amo, papi. Y soy rebelde. Y eres genial. Sigue siendo genial. Y quiere que estudie la Biblia. Ahora es su perspectiva nueva. Pues me lo ha hecho estudiar toda la vida, pero ahora tiene otro punto de vida. La conclusión de Javier es lo más importante. Que Dios nos hace y el Demi nos... El Demi. El Demi. El Demi. Me cuesta aceptarlo, pero sí creo que, de alguna manera, si hay gente buena arropada por la religión, y creo que sí es importante, o ha sido importante, no es que es importante, ha sido importante la religión en algún momento. Ah, no, se me pasa que en mi vida eso ha sido un... Ha sido, no es que es importante. Como hay gente buena también que no practica ningún tipo de religión, ¿no? Y es que están... Lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Es como el caso de, por ejemplo, los sacerdotes que si violan, no violan niños, se van con mujeres, no se van con mujeres. O sea, hay gente que dice, no, pero es que la solución es católico. ¿Qué dicen? Que se tienen que casar, pero es que no. O sea, eso es como cuando tú aceptas un trabajo y el trabajo te dice que tienes que venir de Corbata a todos los niños. No, Madeline, pero es absurdo. Es absurdo la... ¿Qué es absurdo? El celibato. El celibato. Claro que es absurdo. Es absurdo cuando es imposición, cuando es por imposición y por regla. Pero que quien le impone algo, que por su poder sacerdote, porque te da la gana. El celibato te lo impone, mami. No, 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 no. Sí, sí, mamita, sí te lo impone, sí te lo impone. Bebe. Él te lo impone como cuando el evangélico te dice que no tomes cerveza porque eso es pecado. Eso es una imposición. Eso es mentira, porque mi papá, el tecidio de Dios, mamá, me explicó que el pueblo, el pueblo, el pueblo que caminaron 40 años, o no sé cuánto fue que caminaron, tenían cinco tipos de impuestos. Mami, mami, Jesucristo dijo que nada de lo que entraba por la boca contaminaba al hombre, sino lo que salía de su corazón. Es que yo siempre le he dicho, su portavoz no infecta. ¿Qué me explico? Sí, me explico. Pero eso, hay demasiado absurdo en esa... Sí, pero me refiero, o sea, lo que me refiero a ese serrote es, a ti te dicen, vas a beber de esta taza toda la vida. Tú no sabes de eso, amigo, porque eso de la mononara va contigo. No sé, sí, sí. Te dicen que de toda la vida vas a beber de esta taza, ¿verdad? Y tú dices, sí, acepto beber de esta taza toda la vida, porque te vas a tener que estar en un coñito, en conclusión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque es prohibido, y lo prohibido es tentador. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no con los niños? Si te dan la opción, mamita. ¿Por qué con los niños? Si te dan la opción. Algo pasa aquí. Algo pasa aquí. Acordate de todos estos mesías que se han ido para montes y han hecho comunidades que terminan haciendo barbarie. Estos monjes que se extrapolaron del mundo porque decían que el mundo los hacía pecar y que terminaron comiéndose unos a otros en la montaña esa. Precisamente por eso, esas aberraciones religiosas son las que llevan a otras aberraciones. Si te dijeran a ti, mira, tú vas a hacer cura, te tenés la opción, o de no, Pablo decía que el hombre que se casaba no podía servir a Dios y a su mujer. O sea, el hombre era mejor que estuviese solo. Uno de los que aparece en la Biblia. Si sabemos quién es Pablo. Cosas absurdas como esa, ¿me entendés? Más, Jesucristo dijo que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre y se iba a unir a su mujer y iban a hacer los dos una sola carne. Él avaló el matrimonio. El otro ejemplo fue el que dijo que si yo no estaba casado, yo no iba a poder servir a Dios y que es mejor que no estuviera casado. Es que lo avaló porque Cristo llamaba a Cristo. Era hombre. Que tuvo experiencias, cargales. Pablo es la piedra del sustento y de la iglesia. La piedra angular. La piedra angular. Ni siquiera Jesucristo. Vos vas a una iglesia y te hablas más de Pablo de los apóstoles que del mismo Jesucristo. Porque no conviene hablar tanto de Jesucristo. No, no conviene. Porque él era el inteligente. Y va en contra de todo lo que estaba armado. El revolucionario. 8.22 minutos de la noche. Estamos de vuelta desde este lado del patio por Capital 90.3 FM. Muchachos, conclusiones. Para mí la conclusión sería que el bien desde la integridad está bien desde el punto de vista que sea y la religión que sea. Si tú eres íntegro eres buena persona crees en lo que haces para hacer las cosas bien y por el bien chévere hacer lo que queráis cualquier religión que queráis. Pero cuando nos mentimos y cuando hacemos las cosas por moda por leyes por seguir no sé qué por miedo por miedos por egos entonces definitivamente no estamos haciendo nada ni siquiera haciendo nosotros mismos no podemos hacer nada ninguna religión nada no podemos vestir de nada. Creer en Dios y creer en ti ya no necesitas creer en más nada. Cuando tú crees en ti y crees en el amor como bien dice Javier y crees en Dios todo viene por añadidura punto. No tienes que estar confesándole nada a nadie que puede ser tan o más o menos pecador que tú no sabemos y simplemente ser feliz ser feliz y vivir en amor. Dios es la fuente Dios es la muerte. Desde este lado del patio mi reflexión es que no crean todo lo que le dice la gente yo particularmente no me creí mucho lo que me dijeron mis padres cuando era niño y la religión así como la ciencia debe ser lógica debe tener coherencia y debe tener sentido no es tan etéreo ni es tan entre el cielo y el suelo y algo con el de Dios Dios aparte de ser una fuerza superior o lo que usted crea o el Padre Hijo y Espíritu Santo etc. Dios se ve reflejado en cada acción que usted hace en cada vía en cada buenos días en cada perdón y en cada obra positiva que usted haga no tiene que esperar a que un cura se lo muestre o usted no tiene que esperar a que un cura se lo muestre me encanta o que se le rebelen me encantan los curas mostradores fantasiosa o tal haga el bien y no mire a quien como decía sin duda alguna nuestro querido Miguel Ángel Landa pero querido fantasía y cura hay algo de eso también eso es otro otro capítulo y por eso vamos a cerrar el programa cantando el Ave María por cierto este domingo 23 de abril monotemático 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 absurda existencia me voy a estar presentando en el libro absurda existencia las entradas están a la venta en www.medetiquet.com no vuelvas a decir www.medetiquet.com ticket.com ticket.com vaya a verme que va a estar bueno vamos a ver a Ángel Landa y todos con ustedes Madeline León en el patio idol eclesiástico lanchi di dios cutaquita picadimundo ten piedad dinos lanchi di dios cutaquita picadimundo tú danos paz ya pueden sentarse pueden sentarse si nos vamos a aplaudir y pampear es hablar y hablar es comer terminamos este programa gracias Javier gracias madre por visitarme nuevamente nosotros nos despedimos para la dirección de Armando Marillota en la producción general Rafael Toca Ruiz Johnny Johnny en la musicalización la gente del patio Carlos Aguirre en la sala técnica que no podemos a nadie no podemos a él aplausos ahora Patricia Arantia en la producción y en las cámaras para todos ustedes Ángel David Zardi y no me puedo despedir sin antes recordarles alégnese sin alcohol conversa sin celular sueña sin drogas sonríale no solo a la cámara no vaya a misa llame sin condiciones y mientras todos te esperan en la bajadita nosotros te esperamos aquí como siempre desde este lado del patio amén gracias por ver el día de la mañana y no me puedo despedir